Es difícil de explicar, pero a veces creo que hay señales y que si las sigo me conducen hacia cosas importantes o personas importantes. Y creo que se suponía que tenía que encontrarte por alguna razón. Hola, angelitos lectores. Bienvenidos a Lupita Angel. Yo soy Lupita. Estamos de regreso en el canal y en esta ocasión vengo con una reseña de una de mis autoras favoritas de romance y se trata de Jen Bennett. El libro del cual les voy a platicar el día de hoy es Encuéntrame en Moonlight, de como le dije, la escritora Jen Bennett. Ya hay algunas reseñas en el canal sobre ella. Por aquí les voy a dejar el link. Es una de las autoras más interesantes y frescas que he encontrado últimamente de romance contemporáneo juvenil o new adult. Y esta no es la excepción. Ahorita les voy a contar sobre qué trata el libro. Este está compuesto por 411 páginas distribuidas en 33 capítulos y es publicado por Editorial Urano en su sello de PUC en la colección de romance. El libro es de pasta blanda con solapas. En una de ellas aparece una reseña más amplia del libro y en la otra aparece una pequeña biografía de la autora. Y en la portada encontramos cómo se ejemplifica Moonlight, que como dice el título Encuéntrame en Moonlight, este último es un café en la historia y que va a tener algo de relevancia en la misma. En inglés el título original es Sirius Moonlight y tiene algo que ver con por qué se dice Sirius. Bueno, el libro tiene como protagonista a Beardy y a Daniel. Ellos dos son dos chicos que literal un día se encuentran en Moonlight y empiezan a platicar. Se sienten muy atraídos uno por el otro y ellos tienen una relación física por ahí y de repente cuando él le va a preguntar quién es ella, Beardy sale huyendo. Beardy es una chica seria que fue educada en casa y realmente no sabe de dónde salió esa Beardy tan aventurera que se animó a tener una relación de una noche o más bien de una tarde con Daniel. Pero es que ellos no saben nada uno del otro, pero sí se sintieron atraídos por la persona con la que estaban hablando. Beardy no cree en el destino y no piensa que en alguna ocasión vaya a poderse topar con ese chico con el que mantuvo una relación muy efímera. Es entonces cuando comienza a trabajar en un hotel en el lugar en el que ella vive, que es Seattle. Bueno, ella no vive realmente en este lugar, pero vive cerca de ahí, ahí es donde consigue el trabajo. Y pues se lleva una gran sorpresa cuando de repente uno de sus compañeros de trabajo, el chofer del hotel, termina siendo el misterioso chico que conoció esa tarde en Moonlight. ¿Qué pasará con ambos cuando se reencuentren en este lugar? Y más cuando Daniel le cuente a Beardy acerca de un misterio que se está desarrollando en el hotel. Y pues Beardy adora los misterios, son su más grande hobby y ella quiere convertirse algún día en investigadora. Así que ¿podría dejar de lado los sentimientos y la vergüenza que siente al reencontrarse con Daniel para que ambos puedan resolver el misterio que está ocurriendo en el hotel? ¿Ustedes me pueden decir, y qué tiene esto de novedoso? La realidad es que simplemente una historia de amor, la típica historia de dos chicos que se reencuentran, por casualidades se vuelven a topar. Entonces puede que a ustedes les resulte cliché. Y la historia en cierta forma lo es. La verdad es que no hay muchos sobresaltos. La mayoría de la historia, después de la mitad del libro, yo ya sabía qué iba a pasar y cuál iba a ser el giro que el autor iba a dar al final. No obstante, lo que se lleva a esta historia y la razón por la que adoro los libros de Jen Bennett son los personajes, que son increíblemente bien realizados y que se salen de lo convencional. Particularmente porque cada uno de ellos cuenta con aficiones y hobbies únicos que no son comunes a los que se presentan en otros libros e incluso a veces no son comunes ni siquiera en la vida diaria. En esta ocasión tenemos a Beardy, que es una amante de los misterios. Es aficionada de los libros de este género y sobre todo le encanta investigar y descubrir qué es lo que está pasando. Es muy deductiva e incluso sin querer en su cabeza lleva un archivo de todas las personas que conoce. Y me van a decir, bueno, esto puede resultar común. Hasta que te enteras que Beardy también padece de narcolepsia y eso le da un plus a la historia porque era algo de lo cual... Primero, yo nunca había visto un personaje principal con esta enfermedad o este... Y segundo, te otorga información que te hacen investigar y querer conocer más al respecto. Y por el otro lado tenemos a Daniel, que también es un personaje muy interesante porque a diferencia de los últimos libros, se sale del papel de chico malo y nos presentan en la historia a un chico muy dulce que también ha tenido ciertos problemas y muchas dificultades en su vida, pero que no se ha dejado pueden ser por eso y sobre todo que también tiene un hobby muy particular y es que él quiere convertirse en mago y adora hacer magia. De esta forma tenemos una historia de una chica que quiere ser detective y un chico que quiere ser mago y que juntos quieren resolver un misterio que ocurre en el lugar en el que trabajan. Pero para poder lograrlo, primero Daniel va a tener que convencer a Beardy de que lo ayude a resolverlo ya que ella se quiere mantener alejada de él por todo lo que pasó cuando ellos se conocieron. Ya que se acuerde lucir una parte de ella que ella no está segura de querer mostrar a los demás y que desconocía totalmente. Al mismo tiempo también tengo que resaltar cómo es que el personaje de Beardy es muy complejo por el hecho no solo de su enfermedad, sino también de que ha tenido dos grandes pérdidas en su vida. La primera de ellas fue su madre que falleció hace algunos años y que provocó que ella se fuera a vivir a casa con sus abuelos, que la criaron completamente en casa, no la permitían asistir a una escuela regular y entonces su abuela fallece. Y ahora Beardy tendrá que enfrentarse al mundo real, el cual en realidad ella no conoce por cómo es que ha vivido, pero tendrá el apoyo de su abuelo y también de su tía Mona. Ellos dos son unos personajes increíbles. El personaje de la tía de Beardy fue mi personaje favorito. Es una mujer artista excéntrica que tiene mucha energía, pero lo que más me gustó es la participación que tuvo en la crianza de Beardy, cómo es que ella la ha apoyado a seguir sus sueños, a no dejarse vencer y a ser ella misma siempre. Y creo que el libro contiene algunos elementos que me gustaron mucho, como fue una relación sana entre dos personas. Disfruté muchísimo el libro. La historia te presenta una relación o el inicio de una relación romántica muy linda, muy tierna y que a lo mejor no sigue el parámetro que estamos acostumbrados, pero eso mismo le da un giro a la historia y eso es interesante. Por otro lado, creo que lo que realmente me gusta de los libros de Jim Bennett son sus personajes. Están muy bien construidos y son muy diferentes entre sí, sobre todo por sus aficiones, pero también por sus personalidades. Cabe destacar que los personajes tienen muchas diferencias entre sí. Es fácil distinguirlos por cómo son, por cómo se visten y por esos detalles únicos que Jen le impone a la historia. En este caso, por ejemplo, algo que no me va a hacer que yo olvide a Beardy es que ella siempre usa flores en el cabello y es algo que no es común, que te saca de la imagen común de los personajes que a veces construyes en tu cabeza, además de que ella tiende a usar personajes de diferentes nacionalidades, con rasgos únicos y eso me fascina. La verdad es que te recomiendo mucho el libro si eres fan de las historias tranquilas, que no te lleves muchos sobresaltos y que ames el romance. Algo muy interesante del formato de este libro es que en la página inicial de cada capítulo aparecen no solo unos pequeños detalles sobre Misterio, sino una frase sobre una película o libro de Misterio de los cuales se menciona que son los favoritos de Beardy y que tiene relación esa frase con lo que se va a desarrollar o que se va a contar en ese capítulo. Se me hizo un detalle único y que me gustó mucho y me hizo además querer investigar sobre algunos autores y algunas películas de Misterio que desconocía. Por mi parte yo le di una calificación de 3.5 sobre 5 y me pueden decir ustedes que a lo mejor fue algo baja. La realidad es que no le di una calificación más alta simplemente porque otros libros de la autora me han gustado más que este. No obstante, es un libro que sí recomendaría y que me gustó muchísimo por cómo es que plantea la relación entre los protagonistas, pero también por cómo es que se van desenvolviendo los misterios. Hay una escena que es mi favorita que se desarrolla en un juego de misterios, en un juego de club, una casa que está toda organizada para que sea un misterio y que los participantes que asistan tomen un papel dentro de ese misterio y descubran quién fue el asesino. La verdad es que es algo a lo que yo siempre he querido asistir y me encantó encontrármelo en un libro. Fue un detallazo y la autora la verdad te hace querer ir más allá, conocer más hobbies, aventarte a lo desconocido en cuestión de actividades diferentes a las que estás acostumbrada. Bueno, a mí el libro me gustó mucho. Los invito a que se pasen a las demás reseñas que tengo de los libros de Jen Bennett. Yo soy Lupita, yo los di a ustedes en los comentarios, ustedes también en el próximo video y nos vemos la siguiente vez. Adiós.